En cuanto a la reforma de la Constitución, luego la reforma del sistema electoral de la provincia, luego el acceso a la información pública, luego todos los otros compromisos que hemos firmado en el acta acuerdo, los candidatos antes de las elecciones, no hay duda que lo vamos a cumplir. Yo entiendo que hay que modificar la Constitución para incorporar, ya cambiado, modificado, todos los artículos que a través de fallos judiciales ya no están en la actual Constitución. Es decir, que hay una Constitución que le están faltando artículos. Este gobernador está muy abierto al diálogo, con este diálogo plural, con este diálogo que todos participan. No hay duda que este consenso, esta gestión de gobierno, estas instituciones que hoy están entusiasmadas, lo escuché al arzobispo, al monseñor Carlito Sánchez, se nota el entusiasmo por participar, se nota el entusiasmo por cambiar algunas cosas. Ahora yo también tengo la obligación de decirle que todas aquellas cosas que cambiemos por ley, mañana viene otra legislatura y con una ley la vuelve a cambiar. En esto hay que decir las cosas como son. Por eso yo cuando hablo de cambio de fondos, cambio de fondos son todos aquellos que se puede plasmar en un digesto constitucional. Yo aspiro a un poquito más. Yo aspiro a cambios que perduren en el tiempo. Y que venga quien venga, no lo pueda cambiar porque tienen rango constitucional y están insertos en la constitución de la provincia de Tucumán. Ahora, si no hay consenso, si no son los momentos, este gobernador no tiene ningún problema de acompañar la modalidad que de manera plural y conjunta lo podamos realizar.